chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de torcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús oración de la escoba que barre todo mal a dios padre creador del universo para atraer dinero casa salud y amor prosperidad y paz interior en el nombre de jesús por la sangre de jesús por las llagas de jesús hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está mi querido hermano vamos a preparar por favor durante esta oración quiero que enciendas una velita blanca porque es una oración de fe vamos a creerle a jesús que tiene un plan para tu vida que hecho está haciendo una velita blanca y vas también a preparar en este momento un vasito con agua una botellita con agua potable y le vas a echar un poquito de sal de cocina un poquito porque vamos a hacer una aspersión y vamos también a ir bebiendo esa agua durante la oración de fe entonces me desclare con la sal yo exorcizo esta agua esta sal esta vela ahora en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén ahora quiero que por favor bebas un traguito de esa agua la vas a ir bebiendo cuando yo te indique ok le creemos a jesús ahora me vas a responder que si renuncias renuncias a la pobreza a la miseria a la escasez si renuncio respondes renuncias a todo lo que es enfermedad física enfermedad mental enfermedad emocional enfermedad espiritual toda clase de enfermedad postiza renuncias ahora en el nombre de jesús si renuncio renuncias al desamor al odio al rencor a la muerte eterna al sufrimiento a creer que no mereces renuncias si renuncias a creer que ser próspero es malo o es pecado renuncias a creer que a pensar que dios nos quiere tristes nos quiere pobres o aguantando hambre renuncias para siempre a esta mentalidad de pobreza y de escasez en el nombre de jesús si renuncio ahora te invito para que por favor me respondas jesús es mi señor a cada afirmación solamente me respondes jesús es mi señor pero antes quiero que te persignes tres veces una dos y tres de tu pasado presente y futuro respóndeme jesús es mi señor de tus finanzas tu economía jesús es mi señor de las relaciones que tienes con tu esposo con tus amigos conocidos en el trabajo de tu círculo social espiritual jesús es mi señor de todas las puertas que se van a cerrar ahora puertas de negatividad de pobreza de ruina jesús es mi señor de las nuevas puertas que se van a abrir ahora de bendición de prosperidad de avance de crecimiento de felicidad de oportunidad jesús es mi señor de la manera como te vistes como te relacionas con la gente que te rodea jesús es mi señor creador del universo yo pido yo solicito yo ordeno ahora que cada afirmación de fe se integre en el adn de cada persona que nos escucha gracias creador del universo hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús por las llagas de jesús hecho está vamos a hacer esta oración oración para que el señor barra barra todo de nuestra vida lo que no sirve inclusive personas que son negativas que nos quitan la paz barra la pobreza la ruina la escasez la miseria la enfermedad las maldiciones las brujerías las hechicerías y esta oración se recomienda realizarla durante 21 días seguidos 21 días seguidos esto es obligatorio para obtener ese milagro en fe en el nombre de jesús bueno preparémonos en fe mis queridos hermanos pido ayuda a dios padre dios hijo dios espíritu santo persínate ahora por favor tres veces para que envíen a mi hogar y al lugar de trabajo y negocio a la santísima virgen maría madre de la esperanza acompañada de san miguel arcángel san gabriel san rafael y toda la corte de los ángeles celestiales para que con su defensa amparo y protección nos preserven de todo ataque y dominio del enemigo infernal pido permiso ahora para que con tu poder y bendición nos liberen de todo peligro y temor engaño de toda mala influencia falsos amigos personas dañinas nos libre de brujerías hechicerías enfermedades postizas maleficios para que con su defensa en el nombre de jesús por la sangre de jesús por las llagas de jesús nos libre nos de amparo y protección toda la corte celestial contra toda magia de cualquier color magia negra azul verde amarilla contra todo daño contra todo infortunio espíritu de ruina escasez miseria locura desesperación angustia contra toda perversión y nos aleje de los espíritus del mal y de los enemigos visibles e invisibles chivarararabarasarabara alabanza fuera ruina fuera escasez fuera pobreza fuera envidia desánimo suicidio desesperación angustia locura soledad fuera ahora ya 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 en el nombre de jesús por la sangre de jesús por las llagas de jesús hecho está hecho está hecho está chivarararabarasarabarasarabaracharabara alabanza alabarasarabara alabanza ahora te invito para que por favor bebas un traguito de esa agua que tienes allí eso es un agua exorcizada que está mezclada con sal exorcizada y te va a ayudar mucho para limpiar porque esos son los sacramentales pido permiso y su bendición a Dios Padre Todopoderoso para que mis oraciones y deseos me sean concedidos para que su protección divina me acompañe y no permita que nada ni nadie me perjudique y me haga daño que al pasar esta escoba como señal de limpieza por mi casa negocio trabajo queden deshecha y rota toda magia venganza y maldad esta oración se aconseja como te digo hacerla 21 días mientras estás haciendo la seo de la casa barriendo la pones dura unos 10-15 minutos esta oración y vas barriendo los baños todo y la vas escuchando quiero que la hagas con fe 21 días que al pasar esta escoba por mi casa negocio trabajo quede deshecha ahora toda magia negra toda venganza toda maldad toda ruina toda escasez escoba que tienes el poder de limpiar el mugre de la casa la basura te pido ahora en el nombre de Jesús que barras lo negativo elimines toda envidia todo mal adquirido y que me han mandado brujos hechiceros que se barra ahora ya en el nombre de Jesús por la sangre de Jesús escoba que barres y cortas todo lo que perjudica llévate lejos a la región del olvido toda mala vibración toda mala energía todo daño perjuicio causado y llévate muy lejos donde no pueda volver llévatelo a los pies del maestro Jesús a la luz de Dios ahora toda mala suerte desventura pobreza enfermedad todo peligro desgracia adversidad fuera barrela ahora barremos todo esto ya en el nombre de Jesús por la sangre de Jesús por las llagas de Jesús barre toda envidia rencor odio maldad ahora y todo el mal que nos acecha barre todos mis enemigos contrarios visibles e invisibles y todas las personas que me quieren hacer mal a las que lanzan y me tiran males en mi casa en mi negocio en mi trabajo a mi familia y a sus alrededores y de todo el mal que nos han hecho se nos regrese en cambio del mal que nos hace que se me regrese ahora a mi vida felicidad abundancia paz milagros fe en mi Padre celestial protección riqueza prosperidad amor hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre en el nombre de Jesús escobita poderosa que barres todo mal limpia perfectamente mi hogar mi trabajo y todo lo negativo que me afecta y rodea y a mis enemigos confúndelos para que pasen de largo soy invisible ahora ante los enemigos nadie me puede hacer daño ni brujos ni hechiceros ni brujas nada porque tú me proteges ahora y me cubres con tu sangre preciosa me escondes en tus llagas preciosas escobita prodigiosa por tu virtud poder que puede que quede bien cortado y desecho todo trabajo de magia maldición conjuro o brujería contra mi persona mi familia mis amigos mi salud mi trabajo mi negocio mi economía todo amar reatadura ligamento dominio lanzado contra mí o mi pareja y todo mal enviado o adquirido a mi persona a mi familia a mi casa mi trabajo queda destruido y desecho ahora ya en el nombre de Jesús por la sangre de Jesús por las llagas de Jesús en este momento mi querido hermano quiero que cojas el agua y vas a hacer una aspersión como alrededor tuyo alrededor tuyo vas a hacer una aspersión echando esa agua que tienes allí y vas luego a beber un poquito de esa agua en el nombre de Jesús escoba que barres todo lo que daña consigue que se aleje de mi vida hogar y trabajo toda mala palabra y comentario hiriente toda difamación así que se alejen también de mi vida todo chisme maledicencia charlatanería embuste hecho por malas personas y vecinos o malos familiares que no buscan más que perjudicarme llévate las envidias odios y traiciones y todo aquello que produce desgracia y trastorno haz que mi hogar mi trabajo mi negocio mi familia mi persona quede limpio de toda mala energía mala vibración de toda magia de toda envidia pobreza ruina escasez miseria hambre peligro todo eso se aleja ya mi familia mi negocio mi vida está libre ahora de toda esa negatividad hecho está hecho está hecho está hecho está llévate y barre escobita todo efecto y daño causado para que quede la paz la armonía y regrese a mi hogar la bendición yo creo que mi hogar está bendecido hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de Jesús creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén ahora quiero que me respondas que sí a cada una de las afirmaciones de fe que te voy a dar me responde sí en voz alta porque voy a integrar todo esto en tu ADN tu cabeza tus músculos todo que sabes lo que significa y lo que es que eres una persona libre de brujerías y hechicerías y maldiciones sí que estás preparado para pasar al siguiente nivel de tu destino es decir para prosperar para viajar para escribir libros para ser feliz para estar mejor contigo mismo sí que también sabes lo que significa que a partir de este momento escoges mejor la gente que te rodea pareja amigos gente para hacer negocios escoges mejor eres prudente y escoges bien para que la gente también te ayude a progresar gente que te ayuda que te ama que te quiere y te respeta sí que estás también deseoso y sabes que mereces el amor ser feliz estar contento descansar y sentirte amado por los seres que te rodean sí creador del universo yo pido yo solicito yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en el ADN de cada una de las personas que nos escucha gracias hecho está hecho está hecho está hecho está todas las maldiciones las mando a la luz de Dios todo lo que ha salido de negatividad lo mando a la luz de Dios para que nunca más regrese a tu vida hecho está por favor quiero que te persignes tres veces una, dos y tres y vas a beber un traguito de esa agua en el nombre de Jesús creyendo que todo está hecho recuerda hacer esta oración durante 21 días Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hecho está hecho está hecho está en el nombre de Jesús mi querido hermano recuerda que eres valioso talentoso en el nombre de Jesús que Dios te quiera llevar al siguiente nivel y también recuerda que te puedo ayudar para con la terapia de la sangre de Jesús para sanar comparte este audio puedes contactarme a mí porque Dios tiene para ti un plan te puedo ayudar te quiero muchísimo un abrazo de luz para ti chalo recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote arroba gmail punto com si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión ni ansiedad y no mejoras el Padre Camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe que es utilizado en procesos de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la cruz de San Benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de San Benito hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del padre camilo es camilosacerdote arroba gmail punto com también puedes comprar libros del padre en internet en amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de Dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús por las llagas de Jesús gracias hecho está hecho está hecho está amén amén amén